El Colegio Nacional edita el libro Cuaderno de Música 1, del compositor Mario La Vista, donde reúne diversos textos, la gran mayoría de ellos escritos para las pláticas previas a los conciertos que ofrece en esa institución y otros publicados en revistas. El objetivo de La Vista es acercar al oyente a la música a través de los textos. El libro es un reflejo de mis fobias y de mis gustos musicales, porque yo no soy musicólogo, entonces simplemente me dejo guiar por eso, como un oyente cualquiera, por mis gustos y mis odios a ciertos aspectos del quehacer musical mexicano y de otros países. Los artículos van desde los 100 años de la obra El Mar, de Debussy, el lenguaje de los músicos, en donde incluye a varios jazzistas, los tres tenores, la pintura y la música, pero también habla de Mozart y John Cage. En el caso de Mozart, La Vista narra su fracasada gira que lo lleva a París, donde muere su madre, y lo hace regresar a Salzburgo casi destruido y fracasado. Y a mí me interesaba resaltar el hecho de que la vida de Mozart va por un camino, va por una carretera X y la obra musical va por otra, por otro sendero. Después de escribirle, por ejemplo, una carta escatológica a su prima, donde le habla de cosas que ni nos atrevemos ahorita a decirles públicamente, se pone a escribir La Misa de la Coronación, posición totalmente opuesta a la que guarda John Cage, que también lo incluyo en mi libro. Para Cage, la vida y el arte eran la misma cosa, siempre fueron la misma cosa. Mario La Vista ya prepara el volumen 2 de este cuaderno de música que espera publicar el año entrante. Y allí voy a hablar, hay un apartado, por ejemplo, dedicado a algunos solistas mexicanos, algunos grupos mexicanos, como pueden ser el cuarto latinoamericano, Tambuco, el Quinteto de la Ciudad de México, Horacio Franco, Mercedes Gómez, la arpista, de esos intérpretes que están interesados en la música de su tiempo, que son contemporáneos de su música. Y hay otro apartado que está dedicado a los instrumentos tradicionales, y toda la serie de cambios y modificaciones e innovaciones que se han llevado a cabo en los últimos 60, 70 años.